Bueno, la creación de la red de universidades del Parlamento Andino tiene ya algo de historia, es el año 2022 de la cual hemos sido incorporados como Universidad Técnica de Cotopaxi hace pocos meses y fuimos invitados a participar en este primer encuentro de las universidades en función de que se han estructurado algunos comités, algunos lineamientos normativos que además establecen la creación de una revista a nivel científico de parte de la red del Parlamento Andino desde luego Ecuador no podía estar al margen, más aún cuando están universidades hermanas de Bolivia, de Chile, de Perú, de Colombia y desde luego de Ecuador las cuales venimos participando de cara a lo que son los procesos de acreditación de las diferentes funciones sustantivas que tenemos las universidades en el caso de Ecuador y en el caso de los países citados con sus respectivos órganos de control y en ese marco pues este proceso de acreditación internacional hace de que la UTC sea parte de esta red y orgullosamente pues formemos parte de este tipo de encuentros en los debates y en las mesas respectivas que ya Carlos les habrá manifestado Sí, bueno, en efecto este proceso es de suma importancia desde ese marco de planificación y de esa estrategia que también nuestra primera autoridad la doctora Idala Pecheco nos ha incursionado en este elemento importante que es la internacionalización también de la Universidad Técnica de Cotopaxi y dentro de ese marco pues la participación en varios procesos, en varias invitaciones que se van realizando por parte de nuestros investigadores por parte de nuestra directiva también de aquí de la universidad Específicamente en este evento lo que nos llamó mucho el interés es que el Parlamento Andino siendo un ente político también está de alguna manera preocupado por el proceso de desarrollo de la educación superior como tal y en ese marco pues existían cinco hablemoslo así, aulas de debate académico-científico cómo la investigación puede influir y fortalecer los procesos de la academia de la docencia como tal Creo que un elemento importante también que se discutió y se llevó a acuerdos es el Parlamento Andino como este ente político que decíamos es cómo llevan una propuesta, en este caso a la Asamblea a los presidentes de cada uno de nuestros países con la finalidad de que los presupuestos que se muestran en este caso específicamente para desarrollar el tema de investigación el tema de la academia, el tema de la vinculación con la colectividad no sigan siendo esos presupuestos Bueno, el hecho de que la universidad planteada por nuestra máxima autoridad que es la doctora Idalia Pacheco científica, democrática y de calidad lo que busca es precisamente abrir fronteras la Universidad Técnica de Cotopaxi desde hace un buen tiempo atrás ha dejado de ser una universidad de orden provincial o regional es una universidad nacional con miras hacia su proceso de internacionalización y precisamente este escenario lo que hace es de que le pone a la UTC en el centro del debate de más de 100 universidades en Latinoamérica y esas 100 universidades como tal conllevan que sus profesores puedan tener un intercambio con varias naciones las posibilidades de que procesos investigativos académicos a través de una revista única como Serasa Veres del Parlamento Andino pueda ser compartida por varias guías de Latinoamérica proyectos que los puede desarrollar entre las universidades de la red tanto a nivel de investigación, vinculación, académico y como no participar en procesos inclusive de captación de fondos internacionales siempre una universidad sola es como la golondrina que no hace lluvia si es que nos unimos en este proyecto como Red es mucho más fácil negociar no solo a nivel de América Latina sino a nivel de Latinoamérica, Europa, Asia y eso permite de que se potencie en este proceso considerando lo que decía Carlos una normativa homologada que permita de que el título del estudiante de Chile, de Perú, de Ecuador sea reconocido en cualquiera de los países que habíamos hecho menciones en un momento con Carlos y que efectivamente sea el gran triunfador ese estudiante que busca su proceso de formación y tiene la oportunidad de poner en la balanza lo que es la enseñanza a nivel de estos países más de 100 universidades con alto prestigio dentro de la red del Parlamento Andino avalan este proceso dentro de ellas la Universidad Técnica de Cotopaxi y con y ¡Gracias!